Confirma que en la zona sur del territorio nacional, un locutor y reportero de una radio en Valle ha decidido quitarse la vida de Radio Valle, ahorcándose en su casa de habitación en la aldea de Tapaire de nombre Ronnie Pineda. Ha decidido suicidarse. Ya nuestro compañero se está trasladando para el lugar y en unos minutos tendremos mayores elementos de esta noticia en desarrollo. Ha ocurrido en el sur del país un nuevo suicidio, lamentablemente. Se desconocen las razones que provocaron esta fatal determinación.